En medio del bullicio de las calles de Comayagüela, la vida de Olman Hermilio Oyuel Aguilar ha sido moldeada por la experiencia, desde sus humildes comienzos a los seis años, aprendiendo la supervivencia y solidaridad en las calles, hasta convertirse en emprendedor comprometido en ayudar a los demás. Su historia es un testimonio de fe, dedicación y servicio a la comunidad. He realizado muchos tipos de trabajo, vendiendo periódicos, lustrando zapatos y algunas otras actividades. Por lo tanto, creo que la calle ha sido la mejor universidad de la vida. Con 52 años, Olman es un comerciante que ha sabido luchar con las adversidades y que se propuso fundar una organización inspiradora, UMA, una mano amiga. Fundación, con un espíritu de solidaridad y apoyo mutuo, pretende extender apoyo a quienes más lo necesitan. Esa mano amiga, necesitamos que se unan a esta mano y a todas aquellas manos que verdaderamente sienten el deseo tengan las ganas de poder contribuir, de poder colaborar con aquellos hermanos que necesitan más que otros. Con una visión clara de ayudar a niños, jóvenes y adultos mayores, Olman Hermilio busca abordar las necesidades más apremiantes de la comunidad y junto a su equipo, demostrar un compromiso con el bienestar del prójimo. Si tú miras aquí a nuestros alrededores, cuántas personas están aquí, personas que necesitan de nuestra ayuda, pero que muchas veces muy poco podemos hacer. El sueño de Olman es que UMA crezca y se expanda, llevando su mensaje de esperanza y ayuda a todo Honduras y más allá. Sueña con establecer proyectos que puedan brindar refugio y apoyo a aquellos que se encuentran en situaciones desfavorecidas, demostrando que el amor y la solidaridad pueden superar cualquier adversidad. Mi sueño es entregar esta misión para todos aquellos hermanos, para toda la humanidad que necesita tanto de nosotros. Aunque no tiene hijos propios, Olman considera a toda la humanidad como su familia y su madre, Hermenegilda de la Rosa Aguilar, que partió a la casa del Padre, es un faro de inspiración desde el cielo. Con su ejemplo de humildad y amor al prójimo, ella le enseñó el verdadero significado de servir a los demás con alegría y generosidad. Que sea Él, verdad, que siempre guíe mis pasos, que sea Él, verdad, que abra mi mente y que mi corazón se abra. Y al igual, que abra el corazón y la mente de otros para que nos sigamos sumando a este proyecto de Dios. En este tiempo de cuaresma, Olman recordó la importancia de la limosna, no como un acto de dar lo que sobra, sino como una expresión genuina de amor y solidaridad hacia los más necesitados. Él invitó a todos a reflexionar sobre cómo pueden contribuir a hacer del mundo un lugar mejor, recordando las palabras de Jesús sobre la viuda, que dio todo lo que tenía. Desde su yapamedios y notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con las imágenes de Erlan Cruz, les informó Melvin Rápalo. Gracias por ver el video.